Apropiadora seguirá en el penal de seis a la jueza María Servini de Cubría denegó el pedido de prisión domiciliaria de Ana María Grimaldos esposa del represor Jorge Vildosa quien está procesada por la apropiación del hijo de Cecilia Vinias secuestrada y desaparecida durante la dictadura Grimaldos fue detenida antes de su regreso a Londres donde se cree estaría residiendo su marido el ex marino prófugo